¿Qué pasa con Emiliano Bellis? Entre forcejeos y por supuesto tratar de hacerse con el efectivo, hubo un disparo por la espalda a Emiliano que le dio en el homóplato y luego ingresó y le hizo mucho daño en el resto de los órganos que no pudieron contener. Al principio fue intervenido en el hospital un par de veces pero finalmente falleció. Antonio es su papá, reconocido militante social, presidente de la vecinal Santa Rosa, hemos hablado con él en otra oportunidad y está conmovido, por supuesto, dolido, enojado. Antonio, Paula, lo saluda. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenos días. Estoy exactamente enojado, desilusionado, triste, porque, a ver, está todo bien, la justicia tendrá su tiempo, su forma de actuar ante estos casos, pero no me van a devolver a mi hijo. Y hay otra forma, uno puede tomarse represalias por sí mismo, encontrarlo, pero mi hijo yo no lo recupero más. Ha sido una tarde fatídica ayer. Mi hijo, por tratar de defender a esta señora en su mismo negocio donde estaba este señor asaltante, delincuente, por supuesto, le recibe un disparo en la espalda cuando mi hija, que estaba al lado, en otra casa, se acerca a verlo, estaba en lucha, ya herido con el delincuente. Y este delincuente, su vez tirándole tiros, que no salieron a mi hija en la cabeza, o sea, es una locura total. El delincuente le tiró, perdón, Antonio, para aclarar, porque se dicen muchas cosas al respecto y está bueno escucharlo usted de primera mano. ¿Su hija intentó defender a una clienta del asalto? ¿No fue abordado él directamente? También, no, no, porque como ellos, viste, que están atrás de una reja, todos aquellos que tienen una determinada entrada caudal de dinero tienen que tener una reja o una jaula, y al no robar el señor este se la agarra a una señora, si no me equivoco, ahí está todo en materia de investigación. Y ahí es donde mi hijo procede a defenderla y recibe dos disparos. O sea que sale del lugar donde estaba él, atrás de la reja. Exactamente, sale, sale de la jaula. Por eso te digo, yo tengo que ser cauto en lo que voy a hablar, porque después aparecerán los derechos humanos, decirle que estaba bajo los efectos de la droga, que no quiso tirarle el tiro, que aunque le apuntó dos veces a mi hija en la cabeza y no salieron los disparos, está todo bien. Es todo eso para después darle, no sé, una pena leve o directamente son capaces de no hacer nada. Antonio, ¿hay cámaras que registren? ¿O su hija llegó a darse cuenta que le gatilló a ella? No, 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 te explico, el gatillo, pero a ver, las cámaras, mi hijo no lo sabía indudablemente, nos enteramos por el técnico que fue a destrabar las cámaras, al recibir muchos cortes eléctricos se desconfiguran. Entonces estaban desconfiguradas las cámaras, no pudieron rescatar nada. Estamos buscando cámaras de la zona, por supuesto, alguien debe tener cámaras. Hay un domo ahí al frente del domicilio, recién nos llegamos con el móvil y vimos que había la instalación de un domo, pero que la cámara no está. O sea, está la instalación del domo, pero la cámara no está. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, así es, así es. Y si está, después el fiscal vaya a saber cuándo, va a tomar medidas para que se vaya a observar la cámara, cuándo fue, qué sé yo, y no, se pasa, a lo mejor se borra, porque es así como actúan en algunas situaciones. Por supuesto que lo estoy diciendo por arriba, tocando por lo que me cuentan, nada más. Antonio, pero volviendo al dolor personal por el que está atravesando, me cuenta de su hijo, cómo estaba compuesta su familia, qué va a pasar ahora. Es que tema, mi hijo se había casado hacía poco, y tiene su esposa y un bebé de dos años. Así que bueno, me destruye la familia, destruye su familia, este señor se encargó de eso, porque yo quería llegar a viejo con los tres, mis tres hijos, y me falta uno ahora. Y estoy mal, indudablemente, porque tenían una relación especial, como todo padre con hijo, su hijo también, un personaje, siempre le decía lo mismo, igual que como cuando vos eras chico, alegre, divertido, juguetón, siempre con alguna cosa diferente. Pero bueno, así era mi hijo, cuando chico, y cuando grande, siempre como buena persona. Lo tengo que decir con todo orgullo. Sí, se lo recuerda también porque sacaba fotos, bueno, muchos colegas lo conocían socialmente. Vamos viendo imágenes de Emiliano. Sí, Emiliano tenía una empresa que trabajaba haciendo filmaciones y fotografía. A su vez lo hacía en los... cuando lo solicitaban, él iba a filmar en los eventos. Todavía lo seguía haciendo. Antonio, hay un tema que quería despejar porque se habla de que el disparo ingresó por el homóplato, o sea, le dieron por la espalda. Por la espalda, por la espalda. ¿Y cómo fue eso? Eso es lo que no sabemos, está todo en materia de investigación, porque al rebotar en el homóplato, la bala, se ve que ha sido un calibre pequeño, baja. Al bajar fue rompiendo el pulmón, el hígado, el estómago, y la quedó alojada en el intestino. O sea, que todas esas partes fueron rompiéndose y no podían parar la hemorragia. Ese fue el principal problema de todo. Porque tuvo una intervención de la cual pudo salir, tengo entendido, después una segunda de la que ya no. Ya no. En la primera intervención, bueno, lo habían estabilizado. Me dijo, pero era un paciente de riesgo. Y al rato salió el terapeuta y nos dijo, mirá, lo vamos a pasar a cirugía. Ya he tenido un paro cardíaco, así que es muy difícil, pero bueno, veremos, vamos a intentar. Realmente tengo que agradecerle porque hicieron todo lo posible. Un cuerpo médico en el hospital de más de cinco médicos, cuatro o cinco médicos, más todos los anestesistas. Pero bueno, no pudo ser, no pudo ser. Antonio, usted puso... Y mi vida se me fue. Se fue, sí. Usted puso en las redes que no iba a parar hasta encontrar a quien le había arrebatado la vida de su hijo. En principio eran dos personas, se refirió a una sola. ¿Qué piensa hacer al doctor? No, no, es un... Bueno, si bien son cómplices los dos, porque el otro lo estaba esperando en la moto, pero es uno solo el que causó todo este desastre. Y bueno, la justicia se actúe como corresponde, indudablemente lo podrá encontrar. La policía o quien sea el que se encargue, en un año, en dos meses, en un día. El problema es que la justicia después actúe como corresponde. Yo lo único que entiendo es que no voy a recuperar a mi hijo. Me podría quedar el consuelo de saber que la justicia hizo lo que correspondía, pero mi hijo no lo tengo más. ¿Hubo testigos oculares en el momento? ¿Cómo? ¿Hubo testigos oculares, gente que vio lo que estaba pasando? Sí, sí, sí. Además de una de sus hijas. Hubo dos, tres personas, claro, porque lo loco de esto era que había personas adentro del local. Claro, claro, plena luz del día. Por eso, pero creo que se dispararon, cuando vieron esta intención de este señor, bueno, se corrieron. Pero hay una señora que, por Instagram creo que había asumido, había contado más o menos algunos detalles porque ella estaba ahí. Pero bueno, eso es lo que nos ha pasado y es una cruz pesada para toda la vida, para la que me queda de vida. Sí, por supuesto. Antonio, ¿es un hecho de inseguridad aislado? ¿Han vivido hechos de inseguridad en la zona? Mira, ahí recorren, por ahí siempre hay dos o tres policías que hacen recorridos. Pero bueno, a veces los barrios son grandes y a lo mejor están a cinco cuadras y están haciendo un ilícito en menos de diez minutos, por ejemplo. Pero sé de otras personas que inclusive han tenido que cerrar algunos mercados ahí por la calle Castelli, pero no porque le fuera mal, sino que tenía bien sufrido dos o tres hechos de violencia, entonces dijeron, no basta, no queremos más. Y la otra es que en muchos casos lo que ocurre es que no denuncian, no hacen la denuncia correspondiente. Siempre con que la justicia no actúa, siempre con que la justicia no hace nada, mucha gente no hace la denuncia como corresponde. Pero sí hay hechos de inseguridad en esa zona, en esa zona de Castelli. Sí, sí, sí hay inseguridad en toda esa zona. ¿El negocio era de él, de la familia? Perdón, disculpen. ¿El negocio era de Emiliano? Era de él con la señora, era medios con la señora. Así lo habían hecho. Un proyecto que ellos habían tenido cuando se juntaron y bueno, se lo llevaron adelante, le iba bien. Pero bueno, ahora estamos en otra situación difícil. Antonio, sí, por supuesto. Y le agradecemos el contacto, porque es un momento muy duro, el que está atravesando como para hablar. Y bueno, y dar a conocer también lo que está pasando, estamos todos conmocionados. ¿Qué sigue? ¿Es el velatorio? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, bueno, en este momento está, cuando lo tratan viendo el forense, pobrecito lo vimos, estaba un desastre, un desastre, como estaba roto todo, pero bueno, porque estaba recién hecha la cirugía, ¿no? Pero ahora lo tomaba el forense y por la tarde creería yo que lo vamos a velar en compagnosis social. Ahí lo vamos a... Gracias, gracias. Y ver cómo salimos de esto. Mucha fuerza, Antonio, y muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a usted por contactarme. Y las condolencias del caso apropiado. Bien, bien, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga también a ustedes. Gracias. Hasta luego. Antonio Bellis, el papá de Emiliano, el comerciante asesinado, a balazos en su comercio, ayer a las 7 de la tarde. Bueno, muy conmocionante el testimonio del papá, relatando los hechos, el pedido de justicia, la parte que sigue, la esperanza, después de haber sido intervenido en el hospital San Antonio de Padua, salió de una operación, pero estaba muy comprometido, se hizo referencia a un calibre pequeño y explicó que la bala desciende adentro del organismo y fue rompiendo tejidos y órganos y era muy comprometido ir operando cada vez que había un episodio del cual era muy difícil salir. Emiliano estaba ya prácticamente muerto cuando le comentaron al papá que era muy difícil que iba a salir vivo de esta intervención. Finalmente está siendo visto por un médico forense, ahora en estos momentos y va a ser velado en compañucci social en la tarde de hoy. Según nos acaba de decir Antonio Bellis, el papá de Emiliano. Hacemos pausa y ya regresamos. Música Música Amén.